Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a High Tech y bienvenidos al programa número 419 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos para todo el país. Ya la saludo a ella, mi compañera Vicky, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la semana? Pero muy bien, muy bien. Mirá, hoy un poquito más. Más arreglado. Metimos colores. Bueno, queridos amigos, ustedes nos pueden contar también cómo los trata la semana a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como High Tech y ponen me gusta y allí nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, arroba High Tech y una es la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. Recuerden que también en Instagram nos siguen, ven nuestras historias, comentan nuestros posteos, bueno, lo que quieran. En YouTube se suscriben a nuestro canal como High Tech y le dan a la campanita para que les avise cada vez que nuestra producción sube contenido y así pueden ver las últimas temporadas de High Tech y notas especiales que nuestra producción sube con lo mejor de las últimas temporadas. También los sábados a la hora 20 pueden ver el programa en vivo y en simultáneo. También en Facebook Live pueden hacerlo y allí nos dejan un comentario en vivo. Nos gusta recibir comentarios en vivo, entonces los esperamos a través de Facebook Live. Pero hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Claro Mati, porque les contamos también que pueden mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 03492-1566-4157. Por esa vía también pueden entrar en contacto con nuestro departamento comercial. Dicho todo esto, como siempre les decimos, quédense hasta el final del programa porque aunque no parezca, con Mati nos equivocamos también y bastante. Ahora sí, vamos a ver los adelantos de este programa, ¿te parece? Dale Mati, vamos. Nace hace más de un año y medio en un proyecto estudiantil de la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata. En menos de tres meses logramos hacer unos prototipados tan excelentes que tuvo repercusión a nivel local, a nivel nacional y luego a nivel internacional. En este momento vamos a comentar la nueva adquisición del Centec, una impresora 3D de resina que utiliza la esterolitografía como tecnología. Ya está disponible para la compra la esperada réplica del Blue Shepard, el cohete que llevó a Jeff Bezos al espacio. Xiaomi es el segundo fabricante de teléfonos celulares del mundo y se caracteriza por producir smartphone, smartwatch y otros productos electrónicos de gama alta y media con precio mayormente por debajo de los 80.000 pesos. La compañía ARCAP, que se dedica a la fabricación de yates de lujo habitables, diseñó una mansión flotante sostenible que también es un barco eléctrico solar. Bien, comenzamos. Primer bloque de Hi-Tech y vamos a hablar de tecnología espacial que no es patrimonio de países desarrollados. También nosotros trabajamos en este campo y vamos a hablar de algo desarrollado en nuestro país, Vicky. Claro, Mati. Vamos a presentar en esta ocasión a InnovaSpace, una empresa argentina que trabaja en el desarrollo de microsatélites y de sus aplicaciones, ¿no es cierto? Una industria que trabaja en diversas áreas de desarrollo. ¿Con quién hablamos? En esta oportunidad hablamos con el CEO de InnovaSpace, Alejandro Cordero, así que si te parece, Mati, compartimos la nota. Soy Alejandro Cordero, CEO de InnovaSpace y hoy les voy a hablar un poco de lo que es la tecnología satelital de pequeños satélites para dar comunicaciones de Internet de las Cosas a todos. ¿Qué es la tecnología? InnovaSpace nace hace más de un año y medio en un proyecto estudiantil de la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata. En menos de tres meses logramos hacer unos prototipados tan excelentes que, bueno, tuvo repercusión a nivel local, a nivel nacional y luego a nivel internacional. El proyecto era una idea, pero esto necesitaba, por ahí, crecer mucho más. Entonces vino una aceleradora local donde ellos invirtieron 100.000 dólares en nosotros para poder generar así recursos humanos que profesionalicen un poco el proyecto. Entonces lo que pasó es que en menos de un año participamos en más de cinco concursos, salimos finalistas en dos de ellos, en uno el más importante de Naves, el Banco Macro y el IAE. También recibimos un subsidio de la Subsecretaría de Economía y Conocimiento de 15 millones de pesos que nos permitió entonces, con ese dinero, poder así lanzar este satélite en la ventana de lanzamiento entre diciembre y enero. Antes, acceder a las tecnologías satelitales eran nichos para la CONAE, la NASA, la HATSA. Hoy eso cambió totalmente. Nosotros estamos gastando, obviamente, 100 veces o 1000 veces menos que un satélite tan grande como el SACON, por ejemplo. Los picos satélites son una categoría que se da a los satélites más pequeños. Hay satélites micro, hay nanos y hay picos. Los nuestros, entonces, pesan menos de un kilo y tienen medidas menores a las que nosotros tenemos, pero la nuestra es de 10 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Todas sus partes, plaquetas, software, chasis y todos los elementos que estábamos hablando son realmente diseñados, desarrollados y ensamblados en Argentina. Obviamente, los componentes más micros no, porque las baterías las compramos afuera, los paneles solares los compramos afuera y los componentes electrónicos también. Pero todo lo demás que conforman al satélite está totalmente diseñado en Argentina. Nuestros picos satélites van a dar cobertura de comunicaciones de internet de las cosas, especialmente en el agro, ya que es el lugar donde generalmente no hay ningún tipo de comunicación. Nosotros lo que vamos a hacer es dar comunicación a los sensores que están en el agro. Actualmente pueden poner sensores, pero si no hay comunicación, no sirve de nada. Entonces, esa comunicación es la que nosotros vamos a favorecer y a dar. Además también de ser usado en minería y en petróleo, que también son áreas donde son remotas y sin ningún tipo de cobertura en comunicaciones. En forma directa, InnovaSpace tiene más de 12 personas trabajando y en forma indirecta más de 20. En forma directa, full time, como dije, son 10 ingenieros y 2 técnicos. Y luego también tenemos advisors de Venezuela, de Perú, de Alemania, de México, de Argentina y de Bolivia. El primer hito tecnológico que tuvimos fue hace, creo que dos meses exactamente, en la provincia de Santa Fe. Volamos en un vuelo suborbital con un cohete nacional, con un cohete de una compañía de Yamatolón, que es una compañía, una startup nacional que hace cohetes. Entonces nos pusimos a sinergiar y a trabajar juntos y ellos nos ofrecieron amablemente poner nuestro satélite en la cabeza de su cohete. Así que ese fue nuestro primer vuelo totalmente exitoso, ya que, digamos, tomamos muchas mediciones nosotros y ellos. El hito más grande que vamos a tener este año, ya combinando la primera etapa de nuestra misión, es lanzar el primer satélite que se va a llamar MDQ-SAT-1, va a ser el primero en su tipo. Y además, ser lanzado por el Falcon 9, de la compañía de los más, para nosotros es como tocar un poco el cielo con las más. Y creo que para la Argentina, no solamente para nosotros, va a ser demostrar realmente lo que somos capaces. Lo que vamos a establecer son parámetros de comunicaciones internas, pero no comercial. La idea es que todavía nada de lo que hagamos es comercial, ya que tenemos etapas de desarrollo todavía que seguir avanzando. Esto es un camino corto, pero largo, que hay que atravesarlo paso a paso. El futuro de Innovaspace, en el corto plazo, luego del primer lanzamiento, va a ser en los dos segundos años consecutivos, vamos a lanzar entre 6 y 10 satélites, de los cuales los primeros también van a ser en una etapa de concepto, pero los últimos, ya así en los últimos, vamos a empezar a comercializar nuestro producto. El paso que le sigue a eso, que ese sería el futuro real, es buscar la última inversión por 20 millones de dólares para lanzar una constelación de 150 satélites para dar cobertura total y global. Eso tiene que pasar en menos de 3 o 4 años. Ante todo, gracias a Hiteki por la invitación, por preguntar qué es lo que hacemos en Argentina en materia satelital. Y obviamente los invitamos a seguir conociendo más de nosotros y a estar atentos al lanzamiento, que creo que va a ser el hito donde ustedes nos van a acompañar también. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Nuevo bloque de Hiteki. Muchísimas gracias, Alejandro, por la iniciativa y suerte con este proyecto. Sí, esperamos con ansias el lanzamiento de su pico satélite. Bueno, que sea en poco tiempo y con el mayor de los éxitos, ¿no es cierto? Así es. Ahora nos vamos a Rafaela, más precisamente al Centec. Claro, Mati, porque en ese lugar se incorporó una nueva impresora 3D de resinas que tiene una innovadora capacidad de trabajo. Quien nos habla sobre este desarrollo es el ingeniero Lautaro Turco. Vemos la nota. Mi nombre es Lautaro Turco. Soy ingeniero biomédico y coordinador del Centro de Manufactura e Industria Digital Centec Rafaela. En este momento vamos a comentar la nueva adquisición del Centec, una impresora 3D de resina que utiliza la esterolitografía como tecnología, en donde sus materiales están compuestos por una resina y se va fotopolimerizando mediante luz UV. Las resinas que se utilizan en esta impresora tienen la capacidad de pasar desde resinas de ingeniería, teniendo propiedades mecánicas, propiedades físicas muy buenas, hasta pasar a resinas que pueden llegar a ser elásticas, otras que son transparentes, otras que tienen alta resistencia a la temperatura, otras que tienen alta resistencia mecánica, y en Centec tenemos alrededor de 10 resinas para llegar a desarrollar distintas piezas de distintos tipos de industria o nichos de industria. Esta impresora tiene un volumen de 145 milímetros por 145 milímetros por 185, lo cual no es un volumen tan grande, pero no es limitante en el caso de que se tenga que hacer una pieza mayor. Las principales ventajas que tienen estas piezas es que pueden salir piezas estancas, isotrópicas, y tienen la capacidad de una terminación superficial superlativa con respecto a lo que es otro tipo de manufactura aditiva. La principal ventaja que tiene esta impresora es la calidad superficial que pueden llegar a tener las piezas, y además la precisión en determinados detalles muy pequeños. Esta impresora es una impresora diseñada para lo que es odontología, lo cual justifica esa calidad superficial y esa terminación en cada una de las piezas que se pueden desarrollar, y además tiene la capacidad de fabricar piezas que son biocompatibles. Estas resinas que son biocompatibles les permite a las piezas estar en contacto con el cuerpo humano. Tenemos dos tipos de resinas, la primera tiene la capacidad de estar en contacto con el cuerpo hasta 24 horas, y la otra tiene la capacidad de estar en contacto con el cuerpo hasta 30 días. Eso nos permite hacer piezas que puedan estar, depende de la utilidad y depende del destino de la pieza, en distintos momentos. Para esta máquina se adquirieron 12 tipos distintos de resina, pero no quiere decir que sean las únicas, sino que la empresa brinda otros tipos de soluciones, en base a cada tipo de necesidad. Y lo que tiene de bueno esta impresora es que puede llegar a ser productiva, y lo único que se hace es comprar otro equipo para ampliar la escalabilidad de cada uno de los desarrollos. Gracias a Hiteki por la visita y a disposición de la visibilización de todas estas nuevas tecnologías. Gracias a Hiteki por la visita y a Hiteki por la visita. Bloque número 3 de Hiteki, bueno, felicitaciones al Centec, porque siempre están innovando con la última tecnología. Sí, y atención, ¿no es cierto?, a las industrias que pueden acceder a estos servicios que brinda, bueno, a este centro tecnológico, ¿no es cierto? Mati, llegamos a nuestro bloque favorito del programa, ya llega Mundo Tecnic. El bloque donde se van a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer sobre lo que está en la agenda, lo último, eso que quizás te intriga, bueno, está aquí en Mundo Tecnic. Mirá las notas. Xiaomi es el segundo fabricante de teléfonos celulares del mundo y se caracteriza por producir smartphone, smartwatch y otros productos electrónicos de gama alta y media con precio mayormente por debajo de los 80.000 pesos. En Argentina, los modelos más esperados son el Redmi 10 5G y el Redmi 10S, con precios que oscilan entre los 43.000 y los 54.000 pesos aproximadamente. Según informaron sus autoridades, la compañía ya tomó la decisión de instalarse en Tierra del Fuego y fabricar localmente esos productos por ser más competitivos ante el crecimiento de la demanda nacional. Al respecto, Juan Pablo Bayardi, representante oficial de Etecor, la empresa distribuidora de los productos chinos, señaló que los consumidores encuentran en Xiaomi alternativas a otras marcas con altos precios, por lo que la empresa valora positivamente el potencial de crecimiento y desarrollo en nuestro país. De este modo, Xiaomi incrementará progresivamente su presencia en la región. Ya se encuentra en Brasil, Colombia, México, en donde vende sus teléfonos de manera oficial y cuenta con una extensa red de distribuidores en todo el continente. Fuente, Canalnet. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Muñoz Electrónica. Computación. Videojuegos. Tradición desde 1938. San Martín, esquina Pueyrredón. Rafaela. La compañía ARCAP, que se dedica a la fabricación de yates de lujo habitables, diseñó una mansión flotante sostenible que también es un barco eléctrico solar. Denominada ARCAP 75, es la primera vivienda de este tipo en todo el mundo que permite a sus propietarios vivir y navegar en medio de un río o de un lago. Cuenta con dos plantas y 404 metros cuadrados habitables. Mide 22 metros de largo y 9,7 metros de ancho y posee 4 habitaciones, 4 baños, salón, cocina, sala de estar, terraza y una plataforma de natación. Además, está decorada con todos los lujos y puede anclarse en el fondo del lago o muelle y navegar hacia ellos a una velocidad de 5 nudos. Como si fuera poco, también es el primer barco eléctrico solar autosostenible, lo que lo vuelve a su diseño aún más sorprendente. ARCAP 75 posee dos motores eléctricos de 100 kW silenciosos que usan baterías que no necesitan recarga eléctrica gracias a los 213 metros cuadrados de paneles solares que lleva en su techo. También cuenta con un sistema de depuración de agua de lluvia para llenar sus depósitos, lo que lo vuelve un barco completamente autosustentable de 22 metros del Lora. Su diseño no solo es funcional y ecológico, sino también espectacular y lujoso, lo que justifica su elevado precio. Esta auténtica mansión flotante ya está a la venta en la página web de la compañía ARCAP por 5,5 millones de euros. El objetivo es permitir a sus propietarios navegar por donde deseen, aunque por sus características se desaconseja utilizarla en aguas abiertas, correntosas o con muchas olas. Fuente Computer Hoy. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp. Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Ya está disponible para la compra la esperada réplica del Blue Shepard, el cohete que llevó a Jeff Bezos al espacio. Como lo comentamos en programas anteriores, el cohete fue lanzado el pasado 20 de julio y le permitió hacer historia a Blue Origin, la compañía de exploración espacial del magnate norteamericano, al realizar el primer viaje con turistas al espacio exterior. Ahora, la empresa fabricante de modelos ETH Rockets presentó su modelo de escala 66.1 del Blue Shepard completamente funcional, diseñada en colaboración con la fundación de Jeff Bezos Club for the Future. El modelo tiene un valor de 69,99 dólares, el cual puede elevarse a más de 100 dólares si se incluye también una réplica de la plataforma de lanzamiento, un tablero de control y un paquete de motores de un solo uso. De este modo, el cohete puede ser propulsado a unos 120 metros hacia el cielo, utilizando motores genéricos y es capaz de regresar a la tierra sin romperse a través de un paracaídas. Su estructura tiene 26,3 centímetros de altura y solo pesa 113 gramos. Aunque se vende desmontada, su armado no lleva más de 10 minutos. La réplica será lanzada oficialmente a la venta el próximo 1 de noviembre, aunque ya puede preordenarse en el sitio oficial de ETH Rockets. Fuente Corp. Fuente Corp. Fuente Corp. Fuente Corp. Fuente Corp. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!